bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zosobrita Music Radio señores en esta ocasión yo vengo a mostrarte dos videos uno es sobre que musicólogo pone claro a Roche y deja claro de que solo está esperando por él para seguir el fogueo y también vengo a mostrarte otro video donde aseguran de que el alfa no participará en premios soberanos ya que él exige que para él participar hay que asegurarle de que va a ganar el premio señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan vámonos primero con esta con musicólogo ustedes saben que musicólogo tira el tema Juan Luis 440 que está muy prendido rumbo al millón de views en menos de 48 horas entonces qué pasa ya Roche dejó claro de que en el tema cooperando con Federico le va a responder a musicólogo el libro ya lo ha dicho en muchos labios él sabe que tiene que hacerlo entonces un psicólogo estaba hoy en un live y yo metí en el live musicólogo amigo mío personal bendiciones y yo le declaro musicólogo Roche va a tirar y miren la reacción de un psicólogo miren el video 3 meses por fin eso sobrita eso sobrita music mi hermanito que lo que estamos ready que tire mi rey que tire pero es que lo que estamos esperando desde hace mucho tiempo pero mucho ha tardado o no o no así eso no será algo sorprendente es real ha durado mucho Roche para ti hay que ser claro te puede salir ahora en dos minutos y se está esperando eso no es nada hay que sorprenderse porque tiene que hacerlo por ley claro que sí si yo grabaría con un fan pero tiene que ser duro bueno ahí estuvimos escuchando esa pequeña información de un psicólogo donde él deja claro le deja claro a Roche de que está ready que solamente está esperando por él para entonces empezar la tercera guerra mundial en el género urbano dominicano vuelvo y te resalto el tema de un psicólogo donde él quemó fuego a Roche 440 está prendido feo que si no lo ha visto te recomiendo que lo vea pero nada yo quiero que tú que estás viendo este video seas el gran jurado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre este mensaje que le deja un psicólogo a Roche RD me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios vámonos con esta que esta está picante señores esta también está picante miren en el programa que si no me equivoco fue en el mañanero bendiciones para los integrantes de ese equipo Manolo el mismo nagüero el boli bendiciones para todo allá estuvieron haciendo una entrevista desconozco quién la persona pero sé que alguien importante que tiene que ver con los soberanos si no me equivoco una cronita si me equivoco me corrigan ahí en la caja de los comentarios pero el lema es señores que hay cierto con un tema hay cierto con un tema sobre algunas sugerencias que pedían algunos artistas urbano dominicano para participar en dicho premio entonces como era de esperarse en los premios querían la participación del alfa porque el tigre maduro entonces según lo que dice lo que dicen acá el alfa dice que él participaría en los premios con la condición de que le aseguren que se va a ganar el artista urbano de live aquí en rd miren el vídeo el alfa si estaba obviamente en la lista de artistas que el premio quiere o quería que se presentaran obviamente el alfa en un buen momento y todo de parte de la producción se ponen entonces en contacto con el alfa y y él dice que sí que no hay problema que hablen con su gente en todo momento se está tratando el tema obviamente con la gente del alfa que eso es lo que lo que compete pues resulta que entre todas las exigencias que él hace normal la económica se cumple la la de vestuario todo eso no hay ningún problema con eso pero adivina lo que quiere el alfa para cantar adivinen adivinen no por dinero no hay ningún problema él quiere que el premio le garantice la producción que él va a ganar la estatuilla y eso no es así porque la producción no tiene nada que ver con bueno ahí estuvimos escuchando esa breve intervención donde miren lo que están revelando del alfa y hay que estar claro según lo que tengo entendido lo que dan el premio son los cronistas no tienen que ver nada con la producción hay que ver cuál es la veracidad de esto ya que si están hablando de eso tienen que ser personas de que tienen base y fundamento y como ustedes escucharon en el vídeo el alfa no es el primero que exige eso muchos artistas locales ya lo han exigido pero nada yo quiero que tú que estás viendo este vídeo seas el jurado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre todo que están diciendo con el alfa si eso es verdad lo que ella dice bien o mal por el alfa según tu punto de vista y tu criterio me lo dejas a ver aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que vayas ahora mismo al canal de 09 el menor de herrera y me apoye con este éxito titulado tengo una vecina y esto está corriendo feísimo en la calle te debo alinear y en la descripción para que me apoyes apoya lo bueno apoya 09 el menor de herrera yaaahhh ¡Suscríbete al canal!